Bienvenidos a todos, buenas tardes. Hoy es un día muy especial, con presencias estelares, estamos muy contentos porque hay un debut muy importante hoy en la pantalla de Stanford University. Quiero presentar a una gran amiga de la casa, Florencia Valvecchia. ¿Cómo estás Flor? Bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por estar acá. Y estás con una personita muy especial a tu lado, que es su primera vez acá en las pantallas de la oftalmología de la Stanford University. ¿Cómo andas Camila? ¿Cómo andas? Bien, ¿todo bien? Ay, se puso tímida. Pasa, pasa. Bueno, Cami es la hija de Florencia y ya le vamos a contar por qué está acá con nosotros. También nos acompaña Analia Kolke, de Divinox. Analia, bienvenida. Hola. Hola, Flor. Esa es Nana. Para nosotros es Nana, ¿no es cierto? Es Nana, exacto. Hola, Nana. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola a todos. Esa fue la presentación oficial, pero le vamos a decir Nana. Bueno, hoy en este micro video queremos contarles un poquito la experiencia de Florencia, que todos las conocemos, no hace falta presentación, pero nos va a dar o contar un poco la historia desde mamá, desde el punto de vista de mamá y oftalmóloga con Cami. Y nos va a contar un caso muy particular, Flor. Contanos un poquito cómo empezó todo esto, qué descubriste con Cami y todo ese camino que fuiste haciendo. Bueno, Cami cuando nació le hicimos el fondo de ojos de rutina que le hacemos a todos los bebés y le diagnosticaron un coloboma del nervio óptico. Del ojo derecho, un coloboma es como una malformación, o sea, que no cierra la parte de, en este caso, el nervio óptico. Entonces, nada, era un hallazgo. Podía llegar a tener o no una alteración en la visión. No nos sabían... Ahí se escucha, perdón. No nos podían decir porque era bebé. Bueno, la fuimos controlando, más o menos a los cuatro años, le bajó la visión. No tiene visorreflexión, o sea, nunca necesitó anteojos, sino porque era un tema más de nervio óptico, y comenzó con parches. Con el parche levantó un poco, muy difícil, después si querés te cuento, muy difícil el tema de uso de parches. Yo como mamá, ahí ya no era oftalmóloga, y comprendí mucho lo que pasa con la mamá de los pacientes. Y bueno, este año, en el verano, Cami comienza a decirme que ve como mosquitas volando. Entonces le hago un OCT, le había bajado mucho la visión, había estado en cuatro décimas en el verano, y en el OCT hace un desprendimiento ceroso de retina. Imaginate. O sea, mamá oftalmóloga, y frente a este cuadro, ¿qué hacemos? Y sin visorreflexión, o sea, no mejoraba, por supuesto, con el anteojito. Bueno, surge esto de probar, de hacer vainos, porque, ya te digo, no había muchas opciones, y nada, ahí lo que te dije el otro día, es mágico, porque levantó a diez décimas de visión, Cami. De cuatro décimas, después de la terapia de todo el mes, diez décimas. Diez décimas, diez décimas. Y también lo que refería, ella fue así también súbito, en este verano, cambios en los colores. Que ella decía, es naranja, y era amarillo, ¿no? Tus hermanos te decían, ¿cómo? A ver, querés contar la voz. En un momento, cuando yo tenía por ahí, se podría decir cinco o seis, yo decía, ah, mirá, esto es naranja, y los dos hermanos que tengo, me decían, no, esto es rojo, y ahí es donde nos dimos cuenta. Muy bien, muy, y ahora esos colores, ¿los ves mejor, Cami? Sí, por vainos. Por vainos. No, de hecho, cuando hacían la prueba del vainos, decía violeta, y no existe el violeta. Y en el, lo que me decía Nana, en el daltonismo tampoco, porque decía, bueno, es dalton y que no nos dimos cuenta hasta los ocho años. No, no, el daltonismo no ven violeta. Bueno, se ve que esa distorsión, no sé por qué, también se puso de manifiesto y lo recuperó. Con vainos, ahora ella ve, o sea, todos los colores. ¿Cuánto tiempo lleva desde que termine el tratamiento? O sea, ¿cuántos meses lleva manteniendo esa visión? Porque eso es importante también, ¿no? Sí, esto es reciente, esto es reciente. Ella terminó hace dos semanas el tratamiento, pero ya los primeros quince días levantó la visión. Eso es lo llamativo. Que cuando empezamos dijimos, bueno, es raro que levante, ¿no? Lo hicimos, ya te digo, como para ver, porque es un estímulo neuronal. Es otra cosa lo que necesitábamos con Cami. Y bueno, y se ve que lo logramos. ¿Y querés contar, Cami, qué es lo que tenías que hacer? Sí. Porque para mí era todo nuevo también. Yo había escuchado, yo me imagino que hago superficie ocular. Nada, o sea, sabía que existía vainos, pero no sabía qué era. Y bueno, y es muy sencillo de hacer. La verdad que con Nana, que es una genia, es jugar a juegos. Los chicos, la verdad que ella por lo menos no se quejó nunca. Hoy tengo vainos, siete de la tarde. Se sentaba en la computadora, cuarenta minutitos y ya está. Ah, y terminado el tema, y nada de parches. Mostralos los anteojos, si querés, Cami. Estas eran los anteojos que tenía que usar. Y lo que yo tenía que hacer era ponérmelos y estar a veces a oscuras y jugando unos jueguitos. Por ejemplo, uno se trataba de una chica, Superman en este caso, de una chica que yo con los anteojos tenía que ir moviendo en flecha en flecha y agarrar monedas sin que, por ejemplo, los aviones, helicópteros o cosas así, me choquen. Muy bien. O sea, que era como un juego, Cami. Como sentarte en la computadora fue un videojuego. Sí. Mucho más divertido, Flor, por lo que me contás, y más fácil del tema del parche. No que era todo un tema para vos, tu marido. Sí, el tema del parche, o sea, cuando vos le pones el parche, le pones, por supuesto, en el ojo que ve. Entonces, el nene se empieza a llevar las puertas por delante. Se empieza a golpear. Mi marido, que no es oftalmólogo, me decía, bueno, saquémoselo. No, no, no. O sea, hay que dejarle el parche. Y es muy difícil. Es muy difícil ver que no ven, que se lo quieren sacar, que lloran. La verdad que sí, es complicado. Y el parche, vos lo tenés que hacer un sostenido en el tiempo. Ella, hasta los 13, 14 años, la oftalmopediatra me había dicho, tiene que estimularlo y tiene que usar el parche. Y con esto, por lo que tengo entendido, vamos a ver qué pasa, pero ya está. Ya sé cómo que aprendió a ver. No, Nana, vos ahí nos vas a explicar un poquito más de esto. A mí, un juego que yo pienso, que siento que me mejoró mucho más la vista, era un juego que yo me tenía que concentrar demasiado en ver los cuadraditos. Unos cuadraditos que sobresalen. Porque a mí, después, como en casi un mes, me parecía papa, una cosa súper papa, y mis papás lo intentaron y no podían ver nada. No fue tan fácil para ellos, ¿viste? No vimos nada. Ninguno de los dos vimos, tal cual, y ella sí. Nana, nos querés contar un poquito cómo fue todo el proceso y este viaje de Cami durante este mes. Bueno, ¿qué diseñaste o cómo la fuiste acompañando también? Porque eso es importante. Bueno, primero, Cami es un excelente paciente. Nosotros siempre hablamos con, tenemos un equipo técnico que la predisposición del paciente es muy importante. Nosotros nos conectamos a las 19 horas, 20 horas, y Cami siempre era feliz. Yo siempre digo que cada paciente hace su mundo de juego. Ella trabajó durante 40 minutos conmigo, y siempre había temas de conversación, fue llevadero. Cami cumplió con todas las metas, superaba. Cada juego tiene su dificultad. Al principio tenemos calibraciones personales para cada paciente. Con Camila empezamos con una calibración, después a medida que pasamos en las 10 sesiones, que vimos que levantó tanto, seguimos ajustando para que ella trabaje un poquito más. Y ella se adaptó. En todos los ejercicios fueron modificándose, depende de lo que Camila a mí me expresaba y lo que su visión me dejaba modificar. Y realmente fue increíble. Yo misma me sorprendí que en las primeras 15 sesiones levante tanto, y después ya seguimos reforzando. Cami es niño, es pediatra, pero también es para adultos, también trabajamos con adultos. También nos pasaron casos que el paciente tiene 34, 35 años y tenía 3 décimas de visión, y ponele que en las 15 sesiones levantó a 10, 10. Es depende de cada predisposición de cada paciente. ¿Y esto lo ves sostenible de tiempo? ¿El paciente mantiene esa visión en tiempo? Porque eso es lo que muchos... Mirá, estamos hace 4 años trabajando con pacientes, y el primer paciente que atendimos, después de 4 años, siguió mejorando en su visión. Y lo mantiene. Es un paciente de Córdoba. Mirá, mirá. Bueno, espectacular. La verdad que quiero agradecerles, queríamos hacer este videíto contando un poco tu experiencia, Flor, y la de Cami. Cami, sos una genia. La verdad que tu debut acá en los webinars es espectacular. Te felicito, y me alegra mucho, obviamente, la visión que... ¿Cómo ha mejorado? De 4 a 10 décimos para un niño, es todo, ¿no? Bueno, vos como mamá, Flor, ahora estás un poco más tranquila, me imagino. ¿Qué te parece? Sí. Sabía a veces que cuando yo usaba el parche, o no lo quería usar porque me molestaba, porque tenía que esforzarlo y a mí no me gustaba. Y después otra cosa, que a mí no me gustó. O sea, la mayoría del tiempo le decía a mi mamá, no, ya me lo puse, pero no me lo había puesto porque era algo molesto y sabía... Claro, claro, lógico. Bueno, es muy honesta, Camila, hay que reconocerla, además, que es... Bueno, y es impresionante, además, súper importante tener una opinión de colegas, porque estamos viendo que hay muchos colegas que se han hecho ellos en tratamiento, en este caso, tu hija, Flor, así que agradecerles. Muchas gracias, Flor, por tu tiempo, que sé que andás a mil y pudiste conectarte. Nana, también, gracias por conectarte. Y sobre todo a vos, Cami, por participar. Gracias a ustedes, súper agradecidas con Binox. Y bueno, la idea es fomentar esto porque tiene que saberse. La verdad es que es un tratamiento muy novedoso. Y bueno, compartir experiencias, ¿no? Acá lo de Cami es casi único por esto de la malformación. Absolutamente, esa es un poco la idea. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto, seguramente en otro video con la gente de Binox y Of Tamu University. Les mando un beso enorme. Gracias. Chao. 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 Chao.